¿Se está llevando a cabo la etapa local de abuelos en los Juegos VA? Buenos días, sí. Hoy lunes tempranito ya arrancamos a la mañana con un desayuno acá en el centro de jubilados. Cinco disciplinas vamos a hacer hoy. Truco, chinchón, sapo, tejo y escoba de 15. Son las disciplinas donde tenemos gran masa de anotados. Ha venido gente del centro de jubilados de Villars, más todos los inscriptos que hubo acá en Las Heras. Estamos contando con una presencia de 40 abuelos, donde todos se anotan en todas las disciplinas. Así que bueno, lleva tiempo esperar que termine una disciplina para comenzar con otra. Pero bueno, la predisposición de ellos es excelente, como siempre. Bueno, y acá estamos todos los que pertenecemos a la Dirección de Deportes, colaborando en los distintos lugares. ¿Quiere alguna otra actividad en cuanto a abuelos para hacer la etapa local? No, no, en cuanto a abuelos no. Ya tenemos la fecha para el 27 de agosto de la etapa regional, que va a ser en Luján. Así que bueno, si faltara algo, si hoy no nos alcanza el día y nos faltara terminar con alguna disciplina, tenemos tiempo como para reprogramarla y hacerla otro día. ¿También la idea en la etapa regional es como acá, hacerla todo en un día? Sí, sí, sí. La idea sí. Y directamente es interregional. Van los abuelos de las dos regiones, de la región 10 y de la región 11. O sea que lo que pase el 27 de agosto, los ganadores ya van a pasar directamente a la etapa provincial en Mar del Plata. Claro, es la última instancia, digamos. Sí, tal cual. Tenemos la instancia de hoy, los ganadores de esta instancia pasan al interregional, que es el 27 de agosto, y los ganadores de ese interregional ya estarían viajando a Mar del Plata. Bueno, el hecho de que los abuelos se anoten en todo, por ahí complica un poquito la organización, ¿no? Porque hay que esperar si hay una persona que sigue avanzando en dos competencias, por ahí hay que tenerlo en cuenta. Sí, tal cual, tal cual. Complica, pero bueno, nosotros lo permitimos que sea así. En realidad el reglamento dice que pueden participar solamente en dos, y el regional o interregional tiene que elegir una sola. Como son muy pocas las disciplinas, nosotros preferimos que se anoten en todas, para que tengan mayor cantidad de posibilidades, aunque esto sea un trastorno para nosotros, porque nos lleva mucho tiempo, pero le estamos dando la posibilidad de que participen en todas, ¿sí? Son cinco disciplinas solamente, y bueno, entonces cada uno se puede anotar en las cinco. Ahí sí, igualmente, si clasifican en más de una, tienen que elegir una sola para el interregional. Sí, obviamente, obviamente. En el caso de que la misma pareja clasifique, supongamos, en truco y en chinchón, tienen que elegir una de las dos, y automáticamente el que salió segundo de la otra pasaría a representarnos.